Bienvenidos una vez más al canal con su servidor AlexBlo25 para todos ustedes, gracias a todas esas personas que nos vayan a acompañar el día de hora familia. Pues como dicen por ahí que pues a estar enamorado está perro, sí, está cañón. Vamos a hablar del señor Fernando del Rincón que aparentemente está enamorado, pues le pasó lo de Berta de León que pues se enamoró del presidente Nayib Bukel. ¿Por qué? Porque el señor Fernando del Rincón pues se ha agarrado a tirarle y a tirarle al Salvador de una y mil maneras. Ahora pues hasta diciendo que el régimen de decepción en El Salvador es inconstitucional como lo está escuchando usted, él lo ha dicho bien claro. El régimen de decepción dice es inconstitucional, ¿por qué una persona que no es salvadoreña, una persona que su trabajo es hacer periodismo, va a andar diciendo que es inconstitucional un régimen de decepción de un país que no es de él? Es mi gran pregunta. Vamos a estar hablando de eso también. También vamos a estar hablando del señor Beltrán Galindo, sí, este ex arenero abogado que ahora anda supuestamente apoyando y avalando que pues la posible reelección del presidente Nayib Bukele, este arenero a mí no me la hace buena. Pues que es arenero, pues que es arenero, no se le va a quitar la maña y este anda buscando de seguro su hueso o a que se tome a bien para un próximo más tiempo adelante pues venir y sacar pues él salir como experto en reelecciones y etc, etc. Vamos a hablar de ese tema también. Vamos a estar hablando también que los periodistas de nuestro país siguen metiendo la cuchara donde no lo deben. Vamos a estar hablando de una periodista pues también de estos periódicos digitales de nuestro país, pues que está cuestionando la policía por las investigaciones que se están haciendo. Quiero que le prestemos atención a esto, pero bueno, en fin, vamos a empezar con el tema bien importante que quiero mostrarle yo de sobre este señor que pues está viendo en su pantalla, el señor del rincón. Vamos a ir a ver de la esquina, vamos a decirle también porque recordarle que pues está como los del FMLN que ni llegan a trabajar y andan cobrando su salario. Vamos a irnos a pantalla completa pues a mostrarle lo que decía el señor del rincón que es prácticamente muy llamativo. Hace pues unas pocas horas acaba de publicar este pues tuit, pues también pidiendo opiniones a ex procuradores del país para que anda pidiendo opiniones. Sabemos que todos los procuradores del país han sido tremendos malacates. Y ha dicho el señor Morales, el régimen de sección en el régimen de sección es inconstitucional en El Salvador. ¿Por qué dice esto? Y ha pues montado esta imagen el señor pues Fernando del rincón. ¿Con qué propósito lo hará? ¿Con qué rollo buscará este tipo de rollo de andar publicando este tipo de cosas? Pero bueno, vamos a ir a la materia. A lo que decía, el régimen de sección es inconstitucional desde que se aprobó la primera vez, dice ex procurador del Salvador. El procurador que anduvo metiendo la cuchara es el señor David Morales. Aseguró que el régimen de sección es inconstitucional desde que se aprobó la primera vez. El gobierno salvadoreño afirma que el régimen de sección y el plan control territorial aprobados por primera vez el 27 de marzo están dando resultados. El ministro de Justicia y Seguridad Pública del país, Gustavo Villatoro, ha dicho que, según sus datos, El Salvador cumple con más de 170 días sin homicidio y encamina a ser el país más seguro. Pero bueno, el señor del rincón, perdón, vamos a decirle de la esquina, vamos a ponerle la noticia, pues hasta subrayado con rojo, donde dice el régimen de sección, el plan control territorial. Pero el señor David Morales, ex procurador de los derechos humanos en El Salvador, ¿ahora esta gente es especialista en dar opiniones? Es mi gran pregunta, este señor del rincón se supone que es periodista encargado de Latinoamérica, pero este señor se ha concentrado en El Salvador. Aparentemente le está dando rating lo que es hablar del Salvador, cosas que ni sabe, porque creo que dos cosas son distintas. Ser, oiga bien, periodista y ser abogado y saber de derechos humanos y todo por el estilo. Pero este señor sigue empeñado en esto. Una es que, pues, creo que el día que, pues, el presidente Nayib Bukele le dio la única entrevista que obtuvo este señor del rincón, tuvo que verla aprovechado, porque el presidente Nayib Bukele, no oiga bien, no se junta con lacras, hay que hablarlo bien claro. Otra cosa que voy a criticar del señor del rincón, ¿por qué se empeñan a hablar tanto de El Salvador? ¿Y por qué no habla de México? ¿Por qué no sacaron noticias de lo que pasó no hace mucho en México? ¿Que se concentra en su país? Cada cosa en su lugar, es mi gran pregunta. Creo que hay demasiada cobertura en las noticias de México. ¿Y por qué se mete en el pueblo salvadoreño? Creo que hay que dividir las cosas, cada cosa en su lugar. Él puede decir mil y mil cosas diciendo que el régimen de sección es inconstitucional, pero sabemos nosotros, como los buenos salvadoreños, que estamos contentos con lo que se está llevando a cabo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que busca este señor? Mantén su rating en su noticiero que tiene en su entrevista, porque ha pedido entrevistas con el presidente Nayib Bukele, hasta decir ya no, hasta hostigarlo prácticamente. Y ese es el dolor que tiene, porque él dijo que hasta el presidente Nayib Bukele le había mentido en su momento. Pero bueno, ya no vamos a hablar más del rincón. Yo creo que es de la esquina, ya pues creo que le pasó lo mismo de Berta de León. Todos se enamoran del presidente Nayib Bukele. Así que ya estuvo, ya estuvo más. Creo que puede concentrarse en su país y pues no en El Salvador, porque El Salvador es un país soberano, un país que está saliendo adelante gracias a las gestiones del presidente Nayib Bukele. Pero bueno, vamos a hablar del tema del señor este que está viendo en pantalla. Beltrán Galindo, ex arenero hasta el tope, ex vicepresidente del partido Arena. Esta persona que está viendo, pues ahora anda dando su punto de vista, que dice que pues la reelección del presidente Nayib Bukele sería más que bien. A todo esto me llama mucho la atención. ¿Cómo vamos a estar avalando que un arenero venga a decirme que está bien la reelección? Cuando nosotros solo vamos a acatar lo que tiene que decir la sala de lo constitucional. Y ya lo avaló también el Tribunal Supremo Electoral. Pero esta gente ahora viene a buscar su minuto de fama a decir que, ah, sí, está bien, que se venga, que se reelija, pues la sala de lo constitucional lo ha dicho. Eso todo lo han dicho. La sala ya dio el fallo. Lo que el Tribunal Supremo Electoral ya lo aceptó. Ya no tenemos que andar diciendo esto. Pero estos señores andan buscando su hueso. Sí, este señor abogado no lo hacen bien. Este pues anda buscando a ver de dónde agarran a su mordida. Pero bueno, mi obligación es mostrarle lo que este señor ha dicho. Porque es bien importante ver cómo cambia la personalidad de un arenero cuando ya se ve que no tienen ningún poder, que ya no huelen ni lleven. A mí, pues, me encanta escuchar este tipo de gente. Aquí está el video. Se lo vamos a poner acá un poquito en grande para que pueda escuchar usted lo que decía el señor, pues, Beltrán. El presidente resolvió que en materia de reelección los primeros cinco años se puede reelegir el presidente. Esa fue la resolución. Después dijo que después de diez años ya no. Pero los inmediatos cinco, sí. Entonces, eso además le da una orden al tribunal. Y le dice, usted no debe impedir si el presidente decide candidatearse para un nuevo periodo. Y el tribunal responde, no sé con qué formalidad, pero responde oficialmente y dice, yo le voy a hacer caso a la de lo constitucional. O sea, que dicho de otra manera. La sala resuelve que sí y el tribunal dice, acepto que sí. Entonces, para contestar su pregunta, que está formulada estrictamente en términos de si institucionalmente en este momento está abierta la opción de la reelección, mi respuesta es categórica. Sí está abierta. Ahí lo escuchaban ustedes diciendo, pues, que la reelección está abierta. Mi pregunta es, un arenero, ex vicepresidente, un abogado común y corriente, pues viene a dar tipo de vale de esto que nosotros ya lo sabemos. El que lo va a avalar es el pueblo salvadoreño. Ese es el que lo va a avalar. De ahí no importa que diga un arenero, un frentudo, que sí o que no, a que hasta que nuestro presidente diga, hey, sí está bien, estoy de acuerdo que se reelija el presidente Bukele, aunque para callarle la boca a esta gente a mí siempre me gusta buscar testimonios del pueblo salvadoreño, que el pueblo se exprese, que el pueblo diga qué es lo que está pasando, si avala lo que el presidente está haciendo. No, porque a mí no me interesa que este arenero ande ya buscando a ver de dónde muerde algo o algo por el estilo, quiere salir en caballo de oro, se quiere voltear, quiere dejar, como ya sabe, que arena está terminado, que arena ya no tiene oportunidad, que arena hoy anda invitando a que se vayan a echar un atol, pues, de lote y todo eso. Eso es mil mentiras. Esta gente por eso anda buscando de dónde agarrarse y es del presidente Nayib Bukele. Pero bueno, yo quiero que veamos a ver qué es lo que opina el pueblo salvadoreño referente a esto. Porque a mí me encanta escuchar al pueblo, porque el pueblo es el que decide. Cualquier sinvergüenza, arenero, ofrentudo puede decir lo que quiera, pero acá esto es lo bueno. Él ha hecho bastante, bastantes obras ha hecho buenas. Y si lo pudieran elegir, pues, votaríamos por él, pues, porque es una buena persona. ¿Está usted de acuerdo con la reelección, entonces? Estoy de acuerdo. Ahí vamos a votar por él. ¿La reelección del presidente Nayib Bukele? Pues, sí, la verdad, sí. He hecho muchas cosas que la apoyarían. Así, muchas cosas buenas. Cambio, muchos cambios. ¿Qué opina de la reelección? Ah, que vuelva a quedar. Sí, hombre, votaríamos otra vez por él. 100%. ¿Y sobre una posible reelección que pienso? Tiene mi voto. Tiene mi voto el presidente. ¿Y sobre una posible reelección? Oh, sería grandioso tener a nuestro presidente otra vez. Él ha hecho esto. Esto es lo que a mí me interesa escuchar. De ahí lo que diga cualquier resentido político, cualquiera de otros medios, lo que sea, a mí no me importa. Ahí está el pueblo. Dice que sin pensarlo daría el voto. Eso es la gente. Ese es el pueblo. Ese es cuando el pueblo, de verdad, la mente opina. Pero que venga a decir una persona común y corriente, que venga a decirme un periodista que no conoce el país, que no sabe lo que hemos estado sufriendo los salvadoreños, que no sabe nada de eso. A mí no me importa lo que digan ellos. En fin, son nada más plumas pagadas. Son personas que se deben a ciertos mandatos y nada de esto. Ese es el pueblo lo que opina. Como lo dice usted, la señora y todo ese nombre. Hombre, yo votaría por el presidente Nayib Bukele, por lo que está haciendo. Bueno, ya que hablamos de estas personas, que a mí me gusta siempre hablar de estos diferentes temas, quiero hablar quién está preocupado por, hermano, usted de la diáspora. Si supiera usted quién se está preocupando por usted, por su voto y todo esto, es Claudia Ortiz. Sí, aunque usted no lo crea, ella le interesa al pueblo salvadoreño, le importa la diáspora ahora, Claudita Ortiz, donde ha dicho que quiere que la diáspora vote, que su voluntad se respete y que su voto sea secreto. Es lo que ha dicho la diputada Claudia Ortiz, que hoy sí le interesa demasiado, ama la diáspora, hoy por hoy la diputada Claudia Ortiz. Y esto ha dicho en su Twitter oficial, la señora diputada, ha dicho queremos que la diáspora vote, que su voluntad se respete y que su voto sea secreto. De momento no hay garantías para ello. Y pues la señora pues redactaba pues la noticia que decía lo que es el salvador punto com, que es el diario de hoy, que es una nota que pues daba lo que es la secretaria del partido Vamos, donde se diría que la señora Sofía Baquerano es difícil, decía por ahí, hablar del posible fraude si no se da garantía, oigan, que no se garantice la secretividad del voto, decía la señora pues secretaria del partido Voy. Ahí estaba escuchando usted pues la que estábamos leyendo y que ellos pues exigen una pues una garantía del voto. Ellos son expertos en todo esto y les interesa demasiado la diáspora hoy a esta gentuza. Pero bueno, usted va a evaluar, usted diga qué ondas, qué rollo y pues como dice acá, Sofía Baquerano, es difícil no hablar del posible fraude si no se garantiza secretividad del voto en el exterior. Señor, la experta consideró que el retraso en la ley del voto en el exterior podría ser porque el Tribunal Supremo Electoral no tiene la capacidad para estructurar en poco tiempo un sistema de votación tan complejo como la es la votación electrónica. Bueno, y pues ahí miramos a su diputada, digo a Claudia Ortiz, lo que es diciendo que pues está preocupada por la diáspora y esta gente es un chiste señor, esta gente no se aburra de hacer ridículo. Es que es increíble que una diputada que no apoya nada de la transformación del pueblo salvadoreño, ahora venga a preocuparse por el voto en el exterior. Mi pregunta es, Claudia Ortiz pensará que la diáspora va a votar por ella en las próximas elecciones. Esa es mi pregunta porque yo no votaría por nada del mundo por lo que es la diputada de Boy. Sí, sarcásticamente, yo no votaría por nada del mundo porque yo sé esta gente, el daño que le está haciendo al pueblo salvadoreño. O sea, los procesos de transformación no los están apoyando. Yo no votaría por nadie del FMLN, de Arena, de Boy, de Juanito Gray. Yo no votaría por nadie de eso, pero ellos están preocupados por la diáspora. Pero en fin, la hipocresía. Ya que estamos acá en este en vivo y en directo, quiero también hacerle una totalmente invitación a todas las personas que son del área de Los Ángeles, California. Un dato muy importante es que nuestros diputados de la bancada Sian se van a hacer presente el próximo sábado. Este sábado que viene, 3 de septiembre, van a estar en un conversatorio en lo que es en North Hollywood. Le voy a estar mostrando la información por si usted es en las zonas cercanas. Usted puede hacerse, pues, ahí acercarse a, pues, a platicar, a preguntarle el trabajo legislativo que están llevando a cabo ellos, que sería muy interesante irlos a escuchar y los, pues, a cuestionar qué es lo que están haciendo bien, qué lo están haciendo mal. Van a estar los diputados, pues, Felipe Interiano, Edgardo Mulato, Alexia Rivan, William Soriano y Marcela Pinera. Ellos van a estar presentes en la 11455 Bourbon Boulevard, North Hollywood, California, 91-601. Y ahí está, pues, a las 4 p.m. el sábado 3 de septiembre. Si me preguntan si voy a estar yo ahí, allí voy a estar presente primero Dios. Y, pues, recuerde, esto no tiene que hacer reservación usted de nada, absolutamente de nada. Usted hágase presente, pues, es una iglesia, está sumamente grande. Y, pues, usted, pues, nomás cáigase temprano para, pues, agarrar asiento por ahí. Y, pues, vaya a platicar, vaya a ver qué es lo que tienen que decirnos los diputados de nuevas ideas de nuestro país. Que, por cierto, están haciendo un gran trabajo. Así que ahí les dejo la invitación. Espero que, pues, contar con su presencia. Ahí está toda la información. Tómelo en screen y lea ahí, póngale la dirección. Y cáigase a North Hollywood para poder ir a apoyar a nuestros diputados. Ahí nos vemos, ahí voy a estar yo primero Dios, en esta, pues, en este conversatorio con nuestros diputados. Así que, familia, ahí está la información más relevante de nuestro país. Espero que les haya gustado. No olvide que si les gustan mis videos, déjenme ese buen like, suscríbase al canal. Y de esa manera nos estará ayudando muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!